Hola, buenos días, acompáñame a hacer mi malteada, es el shake que me tomo todos los días y bueno, ahora me lo voy a tomar con proteína y le pongo dos cucharadas que vienen adentro a veces me hago mi shake de fibra y con magnesio y sabe delicioso, los junto los dos la verdad y saben muy ricos, esto me lo tomo todas las noches y me está funcionando bastante bien también este es para el control de peso, el Yeezy Control y este sabor me encanta porque está muy rico a mi esposo le gusta más este, el del caramelo, pero a mí me encanta este, además no tiene azúcar y todos los días me tomo mis vitaminas también, además de que me dan más energía me tomo este set en la mañana y este en la noche entonces la verdad es que me cae súper bien porque en la mañana me da energía y en la noche no pero estoy vitaminada y me siento blindada con todos estos productos naturales maravillosos yo también le incluyo, ya sea que me tome la fibra o la proteína le estoy incluyendo cúrcuma, sésamo, espirulina y ginger porque me hace sentir mucho mejor y porque bueno la cúrcuma te ayuda a desinflamar y tienen bastantes beneficios al igual que todos estos semillas que estoy usando y bueno a mí me está funcionando bastante bien hacerlo así y te invito a que tengas un estilo de vida saludable y todo lo encuentras en mi tienda del bienestar, súper rica muy rico todo, saludable, nutritivo y pues bueno quería comentártelo porque es importante, así como me gusta platicar las cosas que me están funcionando y esto me está funcionando bastante bien, el sabor es rico así que pues bueno esto es lo que te quería comentar el día de hoy gracias por acompañarme y la verdad que sí está muy bueno ¿es gustas?